oigan y que creen, se acuerdan de este rollo de Yael Duval esta chica actriz que pues denunció a su expareja ay que se me fue el nombre Robert si me lo podrías dar, uy yo como se me fue el nombre ese señor que tiene un nombre muy complicado a ver si ahorita me lo puedes Anuar o como se llama a ver si me lo puedes decir bueno la cosa es que acuérdense que ella contó con mucha dedicación Anuar Nach, muchas gracias ella platicó que mientras estuvo con él este señor la apoteaba en el embarazo bueno que hubo cosas bien fueas y bien tristes ahí no, afortunadamente ella denunció y el caso se ha hecho muy mediático, que creen, ayer platicamos con ella convocó a rueda de prensa y resulta que al parecer ya se le hizo justicia y este señor va a pagar por sus delitos y como se siente ella tras esta situación, bueno pues ella lo compartió con todos los medios y sobre todo con todo el público, vamos a ver que es no se casan como criminales ¿Entonces se podría decir que vuelves a vivir ahora que ya está en el penal? Pues puedo decir que agradezco que esté haciéndose responsable de sus actos y que eso me permita a mí recuperar mi vida y recuperar mi tranquilidad y mi paz mental eso sí lo puedo hacer completamente ¿Y a ver qué hay con las medidas precautorias que tenía? ¿Siguen vigentes por 60 días? porque la carpeta sobre el atentado está continua la tienen que judicializar en fiscalía digo no soy perito en la materia y en los términos legales no estoy tan consciente de ellos pero en fiscalía me avisan cuando se judicializa para poder vincularlo al proceso entonces tengo que esperar ese tiempo que ellos me piden en peritajes y todo eso Justamente en la forma de supermamás te entrevistamos y cuando compartimos este video en nuestros canales de YouTube la gente opinaba y decía que cómo nos atrevíamos a entrevistarte junto a tu hija al final de cuentas ella estaba al tanto de todo y sabía todo ¿verdad? Sí, mi hija estaba al tanto de todo mi hija sufrió lesiones de segundo grado y vio cómo vinculaban a su papá el proceso por lo que ella misma sufrió por parte de él ella misma vio cuando él dañó a su propia mamá entonces yo no puedo, uno no puede tapar el sol con un dedo y al final no es proteger a mi hija sería proteger los intereses de una persona que es un criminal para que ella no supiera entonces creo que lo mejor es hablar con la verdad al final es como con ustedes hay mucha gente que se queja de los medios de comunicación que se son incómodos, que no yo creo que mientras uno diga la verdad los medios de comunicación nos apoyan y nos ayudan mucho que esto fue lo que pasó en mi caso al final la verdad siempre sale a la luz ustedes también se encargan de descubrirla entonces creo que no se puede tapar el sol con un dedo menos en casa creo que hay que hacer nos decía el abogado que simplemente esto si hay sentencia puede estar cuatro años en cárcel o hasta diez ¿tú crees lo que deseas? yo deseo que se haga justicia digo al final no soy juez pero ellos saben cuáles son las bueno cuáles son los tiempos que la persona tiene que estar encarcelada y dependiendo del delito yo creo que eso es lo que pedí desde un principio que realmente las autoridades tomaran cartas del exrasunto y con la solución que den las autoridades creo que me daré por satisfecha porque al final sí se hizo justicia y esta persona se está haciendo responsable de todo el daño que me hizo si ella le pidiera ¿llegarías a una conciliación? ¿o a perdonarlo? yo creo que cuando alguien te demostró que bueno pues ya lo estamos viendo me da mucho gusto el señor ya está en el reclusorio tengo entendido o ya está detenido ya pues obviamente al parecer va a tener que estar pagando sus delitos me da mucho gusto ¿por qué? porque estamos volviendo a creer en las autoridades mexicanas que en verdad ahora con este nuevo gobierno pues nos cae en la boca porque si hay mucha expectativa no muy positiva de muchas personas entonces qué padre va a ser que nos cae en la boca y decir mira estábamos bien equivocados qué bueno que quedó entonces yo estoy seguro que esto marca un precedente me da mucho gusto que otra vez a las mujeres estén tomando fuerza siempre y cuando los casos sean verídicos porque también hay casos donde repito ha habido mujeres que dicen sus testimonios y son verdad como el de Yael como el de muchas otras pero hay otros que por fregar a un hombre también luego mienten o inventan historias tétricas y pues ahí está el pobre pagando cuando nada más es un tema personal entonces pues eso también nos da como mucho gusto saber que todo se está regresando a la normalidad y bueno ella está más tranquila con eso y lo de la hija que feo que subió este tipo de secuelas oigan vámonos con algunos mensajes quién anda por aquí mi Lupita Ramírez hermosa Marisela Martínez Mitch qué te hiciste que te ves súper bien saludos de Villahermosa de una región montana que te adora gracias Marisela ay que oigan ayer fíjense que íbamos caminando aquí por el Times Square y como tres o cuatro personas se acercaron y me pidieron voz ay que bonitas las plataformas hasta donde llegamos verdad que acá nos reconocen hasta los Nueva York tú ahí también el concierto de Luis Miguel me reconocieron no es bonito es bonito es bonito gracias a todas gracias hermosa qué me hice pues me operé la papada y la panza a ver le voy a enseñar la panza cómo va mira ahí va miren no tengo nada de panza se nos fue la panza afortunadamente ya nada más falta trabajar el abdomen este ahora con ejercicio y andamos con la dieta y todo esas playeritas ya no me las podía poner porque me quedaban bien apretadas también unas chichotas no y afortunadamente me quitaron todo y pues ya no dice por acá Ana María Canseco ay eres Ana María Canseco la periodista la mujer de la micha ay Ana María qué honor eres tú hermana a ver dinos si eres la original o hay alguien que te está pasando pasar por ti ay qué honor que nos esté viendo la señorona Ana María Canseco en caso de que sea ella verdad Ingrid Alfaro te ves muy bien gracias Mitch estás mejor que Brad Pitt ay la llivelura hazme la buena nombre este dice Laura Gina Montesinos ni seas fantasioso Mitch no estamos en Disneylandia no hermosa seguramente falta mucho pero bueno ahí vamos ahí vamos no también no hay que ver hay que ver siempre el vaso medio lleno pienso yo no hay que ver 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 no hay que ver